Figuras geométricas Círculo Círculo Cuadrado Triángulo Rectángulo Óvalo Óvalo Rombo Estrella Estrella Corazón Corazón PENTAGONO PENTAGONO TRAPECIO TRAPECIO FLECHA FLECHA HEXÁGONO HEXÁGONO CRUZ CRUZ PARALELOGRAMO 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 ¿Cuántos lados tienen? Un lado. Tres lados. Cuatro lados. Cuatro lados. Cinco lados. Seis lados. Cuatro lados. Cuatro lados. Objetos con formas geométricas. Círculo. Reloj. Disco. Balón. Rueda. Triángulo. Tienda de campaña. Taza. 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 Cuadrado Caja Dados Marco Regalo Óvalo Huevo Globo Sandía Balón de Rugby Rectángulo Cuaderno Televisor Campo de Fútbol Telefono móvil Telefono 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.